Oh, sí. Sangre pálida. Bien, has venido al lugar apropiado. Yarnan es el hogar del trasvase de sangre. Solo debes desentrañar su misterio. ¿Cómo debe empezar un extranjero como tú? Fácil, con un poco de sangre de Yarnan propia. Antes necesitarás un contrato. En fin, chicos, vamos a dejarnos de noterías. Voy a quitarme esto porque... En fin, chicos. Después de dejar todas las series de Dark Souls a las medias, dije, pues voy a empezar a Dark Souls otra vez. Y después he dicho, no, pero es que ya lo he empezado muchas veces, lo he dejado siempre a medias. Y después he dicho, pues mira, ya que está Bloodborne gratis en la Play, pues he dicho, pues mira, voy a jugar a Bloodborne. Voy a jugar a Bloodborne y voy a jugar, ¿sabes? Total, ¿qué más da? Pero bueno, vamos a ponernos... Vale, ahí está, no me deja ponerme nombre. Eh, nombresito, necesito. Me voy a llamar... hill... bell... pod- terminado. Vale, género, hombre, edad, juventud, me parece bien. Origen, pusieranine, ¿qué es esto? Pusilánime. Infancia feliz Atributos medios Experiencia de la aldea Mucha esencia vital y licor Sufrirte resistente Te has hecho muy fuerte Apto para rastrear el estudio Fuerza de habilidad Petitri Bla, bla, bla No debería ser Me encanta No, creo que voy a coger Experiencia militar Fuerza de habilidad Sí, yo creo que voy a coger esta Experiencia militar Vale Y aspecto Pues mira Género No, no Género está bien Edad puntual está bien Constitución Eh 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 Pues mira Delgado yo creo que está bien Ajuste a escala Eh Yo es que soy más bien pequeñito ¿Sabes? Voy a poner todo al mínimo En plan Todo al mínimo Así Ahí 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 Todo al mínimo No puedo poner tampoco en plan Estatura Lo que sea Tío Color de piel Vale Yo creo que está bien Bla, 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 bla Mira yo creo que lo voy a dejar así Y ya está Eh Eh Sí Terminamos Qué más da Qué más da Nos va a ganar Para el pelo En fin Vamos allá Uah Todas ganas Todas ganas de darle a esto Chicos Por cierto Espero que no se pille un poco la cámara Voy a subir un poco los 28 El ordenador Si ya están subidos Es que ayer O sea Cuando estaba grabando Ayer no O sea Cuando estaba grabando El primer episodio de Dragon Ball Team Trainer Team Training La cámara como que Se paraba muchas veces Y es porque lo de los Estaba calentando la hostia Porque tenía los ventiladores Apagados ¿Sabes? O sea Cuando estoy viendo una serie Lo que sea Para que no haga mucho ruido Pues tengo aquí un selector Que le bajo el Las revoluciones al ventilador Y pues se escucha muy poquito ¿Vale? Entonces no molesta Pero se me olvidó subir la respuesta Estaba grabando Bien Todo sellado y firmado Y ahora comencemos La transfusión Ah No te preocupes Pase lo que pase Creerás que solo ha sido Un mal sueño No te preocupes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale chicos, pues por visto, ya he visto eso. O sea, ha sido un poco perturbador esa especie de lobo gigante y que nos va a matar. Y bueno, pues eso. Ya he jugado a esto, ¿vale chicos? He jugado un poco, no os voy a mentir. He estado... Tengo un poquito de juego. Porque lo empecé a jugar hace tiempo y pues igual que dejé de dar sol. Me gusta romper cosas. Tiene una mano super potente porque rompe todo. Por cierto, hace una cosa extraña como que se estira. Pero creo que es para que se estira la mano tan super potente. En fin, vamos a dejar de romper cositas y vamos a movernos por aquí, si me equivoco. Por aquí podemos salir. Y podemos salir. Vale. No, no me acuerdo la verdad, si era por aquí, no me acuerdo mucho de tutorial ni de nada de eso. Pero bueno. Vale, aquí hay cositas que podemos coger. Ver notas. Atacar a la derecha. Vale, eso ya lo sabía. Sí. Para, para. Y esto de aquí, atacar a la izquierda, ¿puede ser? No. R3, dejar cancelar el objetivo. Vale. Eso ya está. Eso quiere decir que voy a tener que pelar con alguien aquí, ¿verdad? Creo que sí. Creo que aquí voy a tener que pelar con alguien. No sé cómo se ha hecho. Vale. Vamos por aquí. O sea, me han dicho, me han dicho amigos que he jugado de este y tal, que tengo que explorar muy bien todo. Porque hay cosas interesantes para ver por ahí. Entonces. Es que hasta en el tutorial me han dicho que hay cositas. Entonces, pues eso. Mejor exploro todo. Antes de enfrentarme con nadie. No vaya a ser. Vale. Creo que nos queda otra que venía aquí y... Para acá, para acá, para acá, para acá. Madre mía. Me he quitado la vida. Que no he sustituido. Me he quitado la vida, ¿eh? Venga. Siete. Vale. Y yo sé que me estoy esquivando de que me estoy esquivando a mí. Vale. Y así. No pe. Va, va, va. Va, va. Venga, venga, venga. Vamos a ver. Si no se mueve, no pasa ni la cara, tío. Vale. Vale. Especho. Especho. Venga. Vale. Ahí me refiero. Ya. Vale. Nada, nada, nada. Venga. Tío, que estaba detrás de la mesa. ¿Cómo me pegáis? No pe. Ya está. Ya me ha morido. Venga. A la mierda. Se acabó. Y aquí se acaba el tutorial, chicos. ¿Quieres dejar de, por favor, de comerme? Gracias. He muerto, eh. He muerto en un trial. Lo más lamentable que vais a ver, chicos. También digo que no le bajaban a la vida. Vamos a ver. O sea, si le estoy pegando y no le bajan a la vida, ¿qué quieren que la haga? Al tipo. O sea, me pone un... ¿Qué? ¿Qué es? ¿Un puto boss ya en nivel 1, tío? Cuando acaba de empezar. Es que no tengo ni arma. O sea, tengo que pegarle a puños, tío. Ah, vale. Igual es que tenía que morir. Pues muy bien. Oye. Silencio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué eres una muñeca abandonada aquí? ¿Por qué hay una muñeca abandonada? A ver, yo sé por qué está ahí, vale. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a mirar todo esto. ¿Esto qué es? ¿Tú me cuentas? Entrega de cosas de sangre a mis hijos para comprar y vender. Vale. No tengo cosas de sangre, creo. Así que vale. Bueno, sí que tengo cosas de sangre, pero... Un arma, tío. Cuchilla dentada, bastón o hacha del cacodoro. Vale, creo que voy a coger el hacha. Puedo utilizar... O sea, creo que puedo utilizar el hacha, ¿no? Fuerza 9, tengo 14. Habilidad 8 y tengo 13. Pues sí, voy a coger el hacha. O sea, dame el hacha aquí, por favor. Y... Vale, claro. O sea, necesitas hablar con estos tíos para que te den... Vale, vale, vale. ¿Y esto qué hace más daño? O sea, hace más daño la pistola. ¿Y qué diferencia tiene la pistola en este grupo, tío? O sea, nada, ¿no? La durabilidad y el daño, ¿no? Pues mira, coge la pistola. Vale, ¿tú qué me das? Un cuaderno... Deja mensajos a los de las descripientes para compartirlo. Que sí. Bien, abre la puerta. Como que está firmemente cerrado. Me cago en la puta. Vale, ahora tenía que venir por aquí, ¿no? Y despertar, ¿no? Rápida ya no. Espera. Antes de nada quiero equiparme cosas. Armas... H del cazador. Perfecto. Y pistola de cazador, ¿no? O sea... Porque aquí no, porque para nada... Toga, toga. Espera, ¿había una forma aquí? Eso es. Vale, vale, vale. Aquí sacamos el atleta de plan... Hostia, vale, vale. Aquí pegamos golpe fuerte. Vale, 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 vale. Un momento. Espera, un momento voy a llevar... Un momento voy a llevarlo así y vamos allá. Vale. Planteo con el ciencias. Vale, vale. Claro, o sea, tienes que morir para que te den... La... La pistola y el hacha y tal, ¿no? Vale. Perfecto. Ahora sí que va a sufrir el cabrón ese. Porque aparte, obviamente, semejante hostiajo. Voy a llevar con el hacha estirado y voy a hacer... ¡Pamba en la cara! Pero bueno, da igual. Es más, creo que se podía... Si no me equivoco, había un combo. O sea, había combos que te empiezas a pegar con el hacha cerrada. Y después le doy a abrir y la abrí y la hacía... Una hostia. Creo que... Creo que no me lo estoy inventando, ¿vale? Yo creo que era así, pero... O sea, es mi mente a veces como que se le va un poco la olla. Y no me acuerdo muy bien de las cosas. Pero bueno, yo creo que era así, ¿vale? Seguimos para allá. ¿Esto qué es? No, no quiero volver a subir el cabrón. Uy, aquí hay muchas cosas. Vale. Vale, vale. El círculo para esquivar. ¿O bien está bien, no? Sí. Hay dos para disparar el arma. ¿Vale? ¿Tú qué me dices? Atacar. Vale. Sí, este es el tutorial, lo que yo decía. Y esto... Fijar que no se la va. Uy, ahora hay más cositas por aquí, ¿eh? ¿Qué me cuentas? Bueno, das un paso rápido en vez de rodar. Vale. Aquí he recuperado mis ecos de sangre que tenía antes. Vale. Pues ahora ya está. Ahora esto supuestamente es paz, ¿no? Venga, que guapo. Oye, antes... Antes... No ha sido así. Antes el tío era como tremendamente más lento, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué de repente es como 50.000 veces más rápido que la... De lo que era antes, tío? Esto... O sea... ¿Qué voy a estar? 5.000 años en pantalla de carga, tío. Venga, vamos. Espabila, hostia. Espabila, porque todo 50.000 vídeos que grabar, que me voy de vacaciones. ¿Qué hago yo, tío? Vale, vamos para allá. Y a tomar cosas. Tú... Y tu vida... Y tu descendencia... Y todo. Gracias por el vial de sangre. Voy a recoger mis ecos, como se ha dejado aquí. Vale, venga. Y tiro para adelante. ¿Qué es lo que os quiero? Me están... Me están hablando de lo que pasa. Pero ahora... Ahora no. Si nos importa, estoy... Estoy ocupado ahora. ¿Vale? Y si os importa, pues oye, mira. Para eso. Vale. No... No me ha quitado vida, así que no me he quitado ni nada. Vale. Los viales creo que van a ser bastante importantes. Tienen los guardaditos. Vale, abrimos puerta. Hmm. Vale. Vale. Quiero explorarlo todo, chicos. No quiero dejarme nada por ahí. Así que si veis que te hago mucho, pues oye, lo siento. Y si alguno... Si alguno ha jugado a Bloodborne... Oye, pues no estaría mal. Algún consejito. Alguna cosa que deba hacer. O cosas que no deba hacer. Pues me vendrían bastante bien. De acuerdo. Balas de mercurio. Vale. Perfecto. Me gusta que me den balas. Tengo 20 balas, tío. Si no me equivoco, ¿vale? Las balas... Las balas... Había que guardarlas muy bien, porque... No son balas. Vale. Esto puedo abrirlo. Y esto de aquí creo que no, ¿no? Esto puedo abrirlo. Este puedo abrirlo. Vale. 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 Ese puedo abrirlo. ¿Y este de aquí? Este de aquí puedo abrirlo. Vale. Este está solo por el dispositivo. Pues vale. Este no se puede abrir. Entonces nada. Vale. Vamos a ir por aquí. Ya no han entrado. Aquí no hay nada que hacer, ¿no? No puedo coger este... Uy. Espera. Que se ha acercado a apagar la pantalla del ordenador. Y no veo si está grabando. Vale. Si está grabando. Y aparte me ha visto un poquito más oscuro. Vale. No puedo hacer nada por aquí, ¿no? Igual leche, chaval. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ahí estamos. Vale. Perfecto. Perfecto. Vale. Bien, bien. Tenemos la hacha. No es necesario llevar la hacha bien, ¿vale? Aquí... Hay que ir con cuidado. Porque hay peña que se levanta, tío. Y me voy a llevar un par de sustos. Vale. Ese se levanta. Pero es que llegamos. Vamos. Los dos tíos acá a la terapia. Mira, igual... Vaya hostia. Ese no lo había visto. Vale. Y fuera. Vale. Bien, 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 bien. Vale. O sea, quitando la cagada del principio no me han tocado tanto. Vale. Vale. Bien. Entonces. Por lo que veis, hay que activar el dispositivo este. Vale. Voy a subir la escalera. Vamos a subir la escalera. De esto no me acuerdo, ¿eh? O sea, no me acuerdo prácticamente de... De nada. Igual que no me acuerdo de que había morido el día otra vez. ¿Qué coño ha sido eso, tío? Hola. Eres muy guapo tú, ¿verdad? ¿Por qué tienes nada? ¿Tiene la nariz sangrando o tiene una cicatriz en la cama? Tiene una cicatriz en la cama. Pensaba que tenía la nariz en plan sangrando. Vale. Vale. Eh... Esto sí que me acuerdo. Esto. ¿Puedo activarlo, verdad? Sí. No quiero... No quiero estar aquí. Quiero bajar. Quiero bajar y seguir explorando esto. Porque esa puerta no sé si puedo abrirla. Entonces, antes de hacer nada, quiero explorar bien lo que sea todo, chicos. Y después, pues, avanzamos un poquito más, ¿vale? No se va a mentir. Es que un poquito... Bueno, un poquito lo que sea el culo apretado ahora mismo. Vale. Esto puedo abrirlo. Me he dado con un dispositivo, tío. Vale. Pero por aquí puedo bajar, ¿no? Vale. Por aquí puedo bajar. Hasta cierto punto. Puedo bajar hasta aquí. He conseguido viales de sangre, ¿vale? Aquí no hay nada. Y para este lado hay algo, tío. Para este lado tiene pinta que tampoco hay nada. Vale. Y para abajo no puedo saltar, ¿no? ¿Puedo saltar por aquí? No. Vale. Vale, es decir, solo me queda... Oye, ese dispositivo que activé no habrá abierto esta puerta, ¿no? Así como un... Por un casual. No. Vale. 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 No nos queda otra que ir por allá. Digo, bien. No pasa nada. Vale. Vamos por aquí arriba. Ahí estamos. Y subimos. Vale. Perfecto. Vale. Tengo que ir con mucha calma, chicos. Tengo que ir con mucha calma. No puedo en plan acelerarme como me pasó con Dark Souls, que sí que me acelere un poco y tal. Tengo que ir con mucha calma. Si tengo que repetir cien mil veces la misma cosa y hacerla despacio, pues oye. Se hace cien mil veces y se hace despacio. No pasa nada. Esta puerta no puede abrir las enemigos. No me falta. Se abre desde el otro lado. Vale. Voy a coger esto. Vale. Un guijarro. Creo que puedo tirarlos. Vale. Este juego, más que bloquear, como en Dark Souls o tal. No me acuerdo. Me han dicho que es despidada. Voy a sacar aquí el paro largo. Y a tomar todo. Vale. Perfecto. Un vial de sangre. Aquí había más gente, ¿no? ¿Aquí no había un tío tumbado? Creo. No voy a saltar por aquí. Voy a seguir por aquí delante. O el tío tumbado. Vale. El tío tumbado está ahí. Voy a sacar ya el grande. Voy a cargarme el tumbado. Perfecto. Y al otro que va a venir ahora, tengo que hacerle toda la esquiva. Vamos. Atácame. Tienes que atacarme. Vamos, campeón. Vamos. Atácame. Te estoy picando. Eh. Ahí estamos. Va, va. Chao. Venga. Perfecto. Bien. Bien hecho. Joder. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Y como se metieron encima. Pues como que me viola ahora mismo. Bueno. Bien. Por aquí. Vale. Por aquí, chicos. Me lo voy a jugar. Vale. Sé que no debería. Porque sé lo que hay aquí detrás. O sea. Ya me enfrenté a él. Ya me enfrenté a él. Ya me enfrenté a él cuando lo jugué a primera vez y no conseguí ganarle. Hubo una vez que estuve a punto de conseguir ganarle. Pero no pude. Entonces. Creo que esta vez. Me voy a dar un poco de golpe. No. No. Vale. Vale. Esquiva. Vale. Bien, 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 bien. ¿El con me curaba yo? Vale. Me curaba así. Vale. Perfecto. Le hemos quitado con un burrón de vida. Vale. Ahí estamos. Lo matamos, eh. No. No ha contado más. Y lo matamos. Vale. Bien. Bien, 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 bien. Bifosa. Flipante, tío. Vale. Consigo matarlo. Todo bien. Aquí cae... Dime que hay algo interesante, por favor. Dime que no lo viva aquí. Solo ha perdido vida. He venido aquí solo a perder vida. He venido aquí solo a perder vida. Genial. Me encanta perder vida. Me encanta. Pero bueno, no nos pierde tanta vida, ¿vale? Hemos perdido un pial de sangre. Tenemos 15 todavía. Y por aquí abajo puedo venir. Por aquí abajo. No, 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 no. Pero tenemos un dispositivo aquí al lado. Abre esta puerta. Oh, sí, sí, abre esta puerta. Oh, espera, esta puerta... Esta puerta es la de las escaleras. O sea, vale, volvemos a venir aquí abajo. Vale, 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 vale. Esto no lo he hecho yo la otra vez, tío. ¿Y esta está abierta? Por casualidad, no. Esta no está abierta. Vale, 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 vale. Bien. O sea, he hecho algo bueno, chicos. Bien. Bien, bien. Estoy feliz. Estoy contento. Estoy bastante contento ahora mismo. Vale. Vale. Y seguimos con mi meta de no morir. Así que de puta madre, ¿cuánto llevamos? Llevamos 22 capítulos. 22 minas. Creo que voy a ir dejándolo por aquí también. Esto... ¿No había modo de ir en sigilo aquí en esta mierda? Vale. Tengo que ir con mucho cuidado de que esa peña no me pille. Vale, voy a subir por aquí. Aquí arriba creo que había un susto, si no me equivoco, ¿verdad? No, no me acuerdo muy bien. Sé que... Sé que había un momento que te metías aquí a la derecha, tío. Pues si vio este y te pegaba un susto bastante tío. ¿Puedo llamar aquí a la puerta? ¿Alguien hizo algo? Sí. Vale, pues nadie quiere salir bien. Bien. Aquí hay algo. No. Vale, chicos. Vamos a volver atrás. O sea, vamos a volver atrás en plan... En plan flash. Vamos a volver a donde tenemos la logger aquí arriba. Vamos a ir al... Al sueño del cazador o como se llame eso. Y vamos a dejar el capítulo ahí, ¿vale? Chicos, que os parezco. A mí me parece de puta madre, la verdad. Porque después de la que acabamos de liar... Creo que lo mejor que podemos hacer es volver y quedarnos tranquilos aquí un momentito. Y creo que podemos subir de nivel, si no me equivoco, en la muñeca esa. Así que nada, vamos a volver un momento para atrás. Volver a la suñeca, jajos. Volvemos para atrás. Que ya hemos hecho bastante. O sea, hemos muerto dos veces en un tutorial. Pero después, o sea, jugando en serio, después no hemos muerto ninguna. Hemos matado al bicho ese gordo de las narices. O sea, yo creo que lo he hecho bastante bien, ¿vale? Vale, puta. Pero es una muñeca abandonada, tío. ¿Cómo se subía de nivel aquí entonces? Se subía de nivel en la muñeca, ¿verdad? Ah, no, vale. Ahora esto está abierto. Voy a hablar contigo. Dime cuentas, campeón. Cuéntame. Debe de ser el nuevo cazador. Bienvenido al sueño del cazador. Este será tu hogar por ahora. Soy... Germán, amigo de... Seguro que estás hecho un buen lío. Pero no sal y mata unas cuantas... Ya sabes, es lo que... Antes un taller en el que usaban sangre para potenciar sus armas. Ya no tenemos tantas herramientas como antes. Puedes usar todo lo que... Hasta la muñeca. Sí. Antes un taller ya no puedes... Hasta la muñeca. Vale, no, no, no. Vale. Me hice lo de la muñeca. Aquí, ¿qué hay? Para escapar de los lujos en el cazador, detengo el origen de la función. ¿Ves? Que es que invade todo antes de la noche. Vale, 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 vale. Aquí. ¿Qué hago aquí? Fortalecear más. No, no quiero. Yo quiero fortalecerme yo. Quiero subirme de nivel y esas cosas. Naciamiento. Eh, no. No me interesa guardar nada ahora mismo. Uy, por aquí cae... Uy, casi me caigo ahí. Vale, por aquí hay otra entrada para aquí. Última entrada ritual. ¿Qué es esto? Esto es un cálice salvador. Te voy a dar todo un... Vale. Vale, si necesito cálices, supongo que tendré que reunir cálices para atraer por aquí, ¿no? Está improvisado. Vale. ¿Muñeca puedo hablar contigo ahora? No. Vale, genial. ¿Vosotros qué me contáis? Si ponéis... Vale, este me vende objetos... Que no me interesa más para nada. Y... ¿Por aquí atrás qué hay? Uy, pero notas aquí. Vale. Eli y círculo. Vale, puedo correr bien. Usar objetos. Aquí puedo cambiar objetos, pero no tengo objetos. Cambiar armas. Ah, vale. Voy a utilizar solo el chisme ese. Vale, vale, vale. 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 Voy a ir entendiendo cómo funciona esto, ¿eh? A ver. Vale, pues yo creo que lo tengo más o menos claro, ¿eh? Aquí sí que se subían de nivel, tío, pero... O lo subía yo de nivel. No, vale. Objetos rápidos. Voy a meter el cóctel monotor. No, cóctel aquí. Y jarros aquí. Vale. ¿Puedo subirme? No puedo subir de nivel aquí. Me cago en la leche, tío. ¿Cómo se sube ni bueno? Vale. Vale, sistema. Vale. Pues nada, chicos. Aquí lo vamos a dejar por ahí. Espero que os haya gustado. Que le deis like, que les deis frutos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.